No les tengo miedo a los grandes trunks No tengo miedo a los grandes trunks No les tengo miedo a los grandes trunks No tengo miedo a los grandes trunks No les tengo miedo a los chicos furios No les tengo miedo a los grandes trunks 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 No les tengo miedo a los chicos furios Queda, 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 churros con los fascinados No les tengo miedo a los grandes trunks No les tengo miedo a los grandes trunks Tengo miedo de recoger el pongo No les tengo miedo a los chicos juros Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme